Música Cervetita le estoy tomando Agua del ruido de viento Pasando, bailando, Cholito Paso la vida paisano Cervetita le estoy tomando Agua del ruido de viento Cantando, bailando, Cholito Paso la vida paisano Mañana vendrá otro día Tal vez pasando la muerte De mi amorcito te daré Solo la dicha de amarlo Mañana vendrá otro día Tal vez pasando la muerte De mi amorcito te daré Solo la dicha de amarlo Música De lunes a viernes trabajo Sábado, sábado, domingo, descanso Por eso yo tengo dinero Como cualquier caballero Mañana vendrá otro día Mañana vendrá otro día Tal vez pasando la muerte De mi amorcito te daré Solo la dicha de amarlo Mañana vendrá otro día Mañana vendrá otro día Tal vez pasando la muerte De mi amorcito te daré Solo la dicha de amarlo Cantando, bailando, descanso Cantando, bailando, desconociendo Un día domingo en la carnaval Cuidado, cuidado tengo mi cholo, no quiero, no quiero otro amor Cantando, bailando tengo un notido, un día domingo en los carnavales Cuidado, cuidado tengo mi cholo, no quiero, no quiero otro amor Cuidado, cuidado tengo mi cholo, no quiero otro amor